Hola, ¿cómo estoy? ¿Y por qué me estáis pegando fotos a mí? No, tienes fotos, es un video, para el documental de tarot. Ah, la chuntaste porque cinco días después de que me leí las cartas contigo me dijiste oye, va a haber un cambio, voy a trabajar en algún motor y terminará trabajando en esta hueá. ¿A ver qué es? Parque del Recuerdo, asesorio comercial. Ya, para parques del recuerdo, para asuntos relacionados, ¿viste? Como que a los cinco días hiciste ya, weán. Oh, muchas gracias, te pasaste por tu testimonio.